Todos están pendientes a ti, pero tú puedes dar camino Haciendo que me odienvas, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te has llevado de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que es mía, mía Tú mismo lo decías cuando yo te lo decía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que es mía Tú mismo lo decías cuando yo te lo decía Dile que eres infano, caminando Te doy todo lo mío pa' mi respirar Contigo me hago todo como en el final Quiero tirarme pa' si piensas a mirar Tus ojos me encuentran en el barrio Conteí no me sube atrojar Me toco viendo de la vida y tu amor A nosotros en el amor no nos vamos a acabar Bebé, yo soy tuyo, na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte de boca Tu madre y tu cara eres mía Y la cosa que es mía Y la que me falta y sigas 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 Y la cosa que es mía Y la que me falta y sigas Y la que me falta y sigas Y la que me falta y sigas Yo soy tu Romero pero no santo Agro que boco de la cara y lo levanto Chamé queréndanle que yo canto Pero yo soy tuyo, ne' más Yo soy tu Romero pero no santo Agro que boco de la cara y lo levanto Chamé queréndanle que yo canto Pero yo soy tuyo, ne' más Dile que tú eres mi lado, caray Tu me falta y tabar Y bailan en la night, bailan tampoco crees de este like Quiero estar en la tercera, a recordar los tiempos de la carrera Y nunca ya no hay cualquiera, yo soy tu primero, era mi primera No, te quieren probar, lo que no saben en el cielo Espera, te quiero estar en la vida No, no se quieren probar, lo que no saben en el cielo Yo te voy a buscar, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Y hasta aquí el video de hoy, señores, muchísimas gracias como siempre Por ver mi video, si les gustó esta versión O si quieren ver más versiones de reggaetones o de canciones cualquiera Déjenmelo en los comentarios y yo me voy a encargar de tocarlas por ustedes Sigan suscribiéndose a mi canal, sigan comentando y síganle dando me gusta Y compartiéndolo con toda su gente, señores Mil gracias, nos seguimos viendo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!